¿Qué posición tiene el Partido Comunista francés respecto a la legislación abolicionista? El Partido Comunista francés trabaja con las organizaciones feministas y con las organizaciones que están trabajando en estos temas desde hace años por la postura de la abolición de la prostitución y están intentando que haya una legislación en este sentido, en Francia. ¿Qué es lo que opinan los demás partidos al respecto? Sobre el tema de la abolición, en general, los partidos más importantes de Francia están de acuerdo. El problema que tienen es cómo legislarlo, porque lo que no están de acuerdo es qué medidas hay que tomar para abolir la prostitución. ¿Cómo ha acogido la legislación abolicionista la ciudadanía francesa? Hay una gran batalla para que se considere la prostitución como un trabajo y para que se definan las prostitutas como trabajadoras del sexo. Cree que la sociedad no entiende que la prostitución es una forma de violencia y que lo que hay que hacer es intentar trabajar con la sociedad para que ideológicamente se pueda dar el cambio y se progrese en este sentido. Fundamentalmente para la sociedad, las mujeres prostitutas se consideran como un problema de orden público y lo que se pretende es que nadie quiere que esté en su barrio, sino que salgan de fuera de su barrio, que se vayan a casas, en definitiva, que no se las vea. Gracias. 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 Gracias.